Hola, hola a todos. Hola compañero, compañera Dera. ¿Cómo les va? Hoy estamos transmitiendo aquí desde CBAU, Centro Clínica, que va a ser escuela, todo en uno, de Bioenergía Aurea. Muy bien, ¿por qué nos encontramos hoy aquí haciendo este Facebook Live? Bueno, para hacer el sorteo. Para los que no sepan, les comunico, hacer Bioenergía Aurea es lo mejor que te puede pasar, porque es lo mejor que te puede pasar y porque siempre va a traer brillo a tu vida, va a traer bienestar, va a traer alegría. Y aunque hayas hecho hace mucho tiempo, alguna sesión, algún taller, algo de Bioenergía Aurea, ya vas a ver que aunque pase el tiempo, siempre queda, ¿sí? Siempre queda ese orden interno. Poco, mucho, pero siempre queda. Y hoy en día nos estamos comunicando desde acá. Hay mucha gente que se va a empezar a sumar, que no está acostumbrada, ¿sí? Desde aquí, desde CBAU. Voy a darle la bienvenida a Jorge Rivera. Muchas gracias, Jorge, por estar acompañándome. Y a Raquel Nievas, ¿sí? Bueno, somos más, pero por ahora no veo los nombres. Así que los saludo. Bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a hacer el sorteo. ¿De qué? Bioenergía Aurea, la Bioenergía Aurea va a ser, hizo una promoción. Pensó, hay tanta gente que no conoce lo que es esta metodología, no saben de qué están hablando. Y las personas comunes, ¿sí? Como vos, como yo, cualquier persona que no ha tenido contacto con la bioenergía, no tiene idea si le puede resultar para resolver una enfermedad, para algún problema de la mente, no sabe si sirve para ayudarte con la pareja o si es solamente físico. La gente no tiene mucha idea. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor siempre es la experiencia. Bienvenida, Miriam Villar, bienvenida. Bueno, entonces, la experiencia siempre es lo más verdadero, lo que podemos experimentar. ¿No les ha pasado que alguien les dice, mira, a mí me hizo bien, me hizo esto, yo experimenté tal cosa? ¿No es lo mejor? Porque uno puede escribir mucho, puede leer mucho, pero no es lo mismo que experimentar a través del otro. Cuando uno ve el bienestar en el otro. A mí a veces hay personas que realizan, por ejemplo, una sesión de bioenergía, casi siempre mujeres, y suelen preguntarme, ¿cómo hago para que mi marido se interese? Me interesaría que mi marido, mi hermano, mi papá, accedan a una sesión, pero no sé cómo explicarles. Y yo siempre les digo, no es por convencimiento. Cuando estas personas logren ver los cambios, logren ver este bienestar en el rostro, esta más paz en la vida, no solamente dinero y todo lo que uno considera éxito. Hay muchas cuestiones aquí a tratar, a trabajar, ¿sí? Cuando las personas que nos quieren ven esos cambios, te preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Te veo cambiado? ¿Te veo cambiada? Y ahí es cuando podés decirle, mira, hago bioenergía aurea, ¿sí? Entonces, ahí sí podés recomendarlo. No por imposición, nunca por imposición, porque si no, no se comprende. Entonces, bioenergía aurea, se vea, sería, fue quien dijo, vamos a proponerles a todos los que han sido clientes de bioenergía aurea que envíen su experiencia, ¿sí? Para compartirla con otros. Obviamente no vamos a compartir el nombre, ¿no? Esto no es así. Pero sí compartir la experiencia de qué te curaste, de qué te sanaste, para qué te sirvió, ¿sí? Volverías a hacer una sesión de bioenergía, ¿ingresarías ahora a la escuela? No, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? La verdad, los pros y los contras. Bueno, en realidad fue compartir tu experiencia. Han enviado, ¿sí? Esta experiencia y, obviamente, el día de hoy vamos a hacer el sorteo, ¿sí? El sorteo para los que enviaron, obviamente, su experiencia, ¿sí? Este... No han sido tantas las personas que enviaron su experiencia. Hay un poquitito de vergüenza todavía. Si hay un próximo sorteo más adelante, los invito a que envíen su experiencia. Quédense tranquilos, que no es que la gente los va a conocer. Yo les había escrito por ahí solamente el nombre y el país, no el apellido, ni nada, ¿viste? Nada como para que los identifiquen. Por ahí a uno no le gusta compartir las cosas íntimas, ¿sí? Eso se comprende, ¿está bien? Así que, bueno, para el día de hoy se van a sortear, entonces, tres productos, servicios de bioenergía aurea. Vamos al primero, ¿sí? Vamos al primero. El primero es una limpieza de casa con bioenergía. ¿Qué es la limpieza de casa con bioenergía? Bueno, simplemente, ustedes saben, todos los que me acompañan en los programas, los que consumen, ¿sí?, productos y servicios de bioenergía aurea, que toda nuestra bioenergía, lo que pensamos, sentimos, hacemos, todos nuestros movimientos van utilizando energía y muchos de esos desechos van quedando en nuestros ambientes físicos. Por lo tanto, nuestra casa es una prioridad tenerla limpia, obviamente luego del cuerpo, ¿sí? Uno mismo y luego la casa, el lugar donde uno más está, el lugar donde uno descansa. Yo te preguntaría, ¿cómo se siente tu cama? ¿Está bien tu cama? ¿Se siente reconfortante? ¿Te sentís feliz cuando vas a dormir? Si no, ¿cómo vas a regenerar toda esa energía que necesitas para el diario vivir? ¿Sí? ¿Te levantas muchas veces al baño, por ejemplo? Porque hay mucha gente que se levanta tanto al baño, porque fíjense que en el baño no hay tanto conflicto. Por eso la gente va a insistar ahí, ¿sí? Cuando uno por ahí limpia, ¿no?, limpia la casa, ya no se levanta tantas veces al baño. Bueno, estas son cuestiones que uno va descubriendo. No solamente uno, sino todas estas personas que te cuentan qué experimentaron luego de realizar, ¿sí? La limpieza de casa, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve una limpieza de casa? Ya les dije, para quitar no solamente las memorias de las personas que viven ahora, sino toda esa contaminación que quedó desde las personas que lo crearon. Alguien ideó esa casa, departamento, lugar donde vivís, alguien lo ideó, alguien lo creó. ¿Cómo estaba de ánimo toda esa persona que lo hizo? Todas esas personas. ¿Qué ha pasado en esa casa? ¿Ha habido conflictos, peleas, enfermedades? ¿Hay karma? ¿Hay maldiciones? Hay que quitar todo eso, ¿para qué? Para que podamos estar mucho más libres de ese pasado, ¿sí? Entonces hay muchas cuestiones que se pueden quedar, incluso ataduras de espíritu, porque sí los hay, ¿sí? Hay que quitar todo esto y también nivelar con esa casa a las mascotas, a todos los integrantes de la casa. Bueno, todo esto se hace, entonces, con la limpieza de casa. ¿Qué tiene la Bionergie Aurea? ¿Cómo es la limpieza si a alguno le interesa? Simplemente la persona lo pide, ¿sí? Y llega en un formato video para que se lo descargue en la computadora o en el móvil, celular, y lo escucha para toda la vida, no es una vez, ¿sí? Con eso vas a limpiar cada vez que vos quieras, tu casa. Si vos te trasladáis y te vas a mudar a otro lado, vas a querer tener limpia esa casa también, por lo tanto vas a volver a escuchar esa limpieza. O sea que no hay pérdida cuando uno invierte en Bionergie Aurea, ¿sí? Vamos a la limpieza de casa. Bueno, voy a poner acá, ¿sí? Puse todos los papelitos doblados, doy fe, les doy mi palabra que he puesto solamente a la gente que envió su experiencia. Así que acabamos. Miren que yo no veo nada. Vamos a ver a quién le va a venir mejor, ¿sí? Que determine el sorteo de la limpieza de casa. Bien. Acá saqué uno. Acá saqué uno. Ni vi, a ver si con mi letra. Ahí sí se ve. Bueno. Uliana Cruz Guerra. Uliana Cruz Guerra. El Guerra no está, pero la conozco. Uliana es de México. ¿Sí? La quinta persona envió, miren la experiencia. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí? Muy bien. Uliana, felicitaciones, te acabas de ganar la limpieza de casa de la Bionergía. Atenta con el correr de las horas porque te va a llegar, ¿sí? Te va a llegar obviamente el link para que descargues la limpieza y vas a tener una semana, ¿sí? Para descargarlo. Bueno, felicitaciones y esperamos, ¿sí? Que ojalá que nos compartas después, Uliana, qué sucedió. ¿Sí? Si no me equivoco, estoy casi segura que es terapeuta, así que le va a venir muy bien que también limpie. Uliana, si no me estoy confundiendo y vos sos terapeuta, estoy casi segura, no solamente limpia tu hogar donde vivas, sino también limpia el lugar donde vos hagas tus terapias. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Bravo, felicitaciones, Uliana. Vamos al segundo premio. Bueno, ¿sí? Bien. ¿El segundo cuál es? Bien. El segundo es la limpieza de negocio. Bueno, acá puede dársela, este, la oportunidad de, quizás les surja este premio, esta limpieza, alguien que no tiene un negocio, ¿sí? Y dicen, ¿y para qué lo uso yo? Muy bien. Negocio también es sinónimo de cualquier trabajo que vos tengas. Aunque trabajes en una empresa, te vas a dirigir como si esa empresa fuera tu empresa y la vas a limpiar porque eso va a aportar beneficios. ¿Sí? Entonces, cualquier actividad por medio de la cual ingrese, tengas ingresos de dinero, todo lo que sea ingreso, va a ayudar a esta limpieza de negocios. ¿Qué se limpia cuando se limpia un negocio? Bueno, muchísimas cosas. Sobre todo, todas las cuestiones de nuestros ancestros, otras vidas, todas estas cuestiones sociales que inconscientemente están bloqueando esta prosperidad natural que debería tener un negocio. Por ejemplo, ¿cuánto nos limitan los competidores? Si queremos poner una casa, por ejemplo, de, vamos a poner una casa de comidas y vemos que hay muchas en las zonas y nos empezamos a bajonear y esa persona que pone el mismo tipo de negocio nos parece que nos quita clientes. Bueno, esto no es así. Con la limpieza de negocio vas a hacer que más negocios haya, más prosperidad va a tener el tuyo. ¿Sí? Así que, bueno, como siempre les digo, la limpieza es prioritaria. No es mágico, no es que tú tocaste y ya cambió todo, pero es muy importante, es difícil, muy difícil que alguien tenga éxito teniendo muy sucio las bases, ¿sí? De lo que es su negocio. ¿Está bien? Así que hay que limpiarlo completamente. Vamos entonces al sorteo. Suerte para todos. Vamos allí. Vamos allí. Ay, a ver, le voy a pedir al universo al que más le sirva, ¿sí? Al que más lo necesite. Al que más pueda... A ver... Bueno. Aquí saqué uno. No quiero venir a mirar. A ver. A ver, a ver, otra mujer. Dice, a ver si se ve. ¿No? Alba Figueroa. Alba Figueroa. Felicitaciones. Te acabas de ganar. ¿Sí? La limpieza de negocio con bioenergía. Felicitaciones. ¿Sí? Ya sabés, lo utilizás para cada actividad que hagas. Si tenés otra empresa o tenés varios proyectos chiquitos, ¿sí? Lo usás para cada uno de esos. Recordá que también en el audio también te va a llegar la descarga en estas horas próximas, ¿sí? Así que recordá que tenés siete días para hacer la descarga, ¿sí? Bueno. Alba, felicitaciones, sobre todo por haber confiado en la bioenergía aurea, por haber enviado tu experiencia. Y en el caso de que alguna experiencia de la de ustedes pueda ser compartida al público, iría solamente Alba. ¿Se entiende? No otra cosa, pero se les va a preguntar, ¿sí? Así que muchísimas gracias y felicitaciones, Alba. Bueno. Vamos al que queda entonces al tercero. A ver si sale un hombre, ¿no? Bueno. ¿Viste cómo les dije? Bioenergía hay muchas más mujeres. Son las que más se animan, ¿sí? Más audaces que los hombres. La mayoría de las veces. Al menos en lo que es bioenergía, ¿sí? Quizás en otra cosa no. Muy bien. Vamos al tercer premio que hay el día de hoy. ¿Cuál es el tercero? Bueno. Otra limpieza, pero esta vez es del árbol transgeneracional, ¿sí? La limpieza del árbol transgeneracional es algo que ha pasado a ser muy, muy importante, sobre todo en las últimas décadas. En las últimas dos décadas, ¿sí? Porque se empezó a descubrir que era demasiado importante todas esas historias que se siguen repitiendo de nuestros ancestros, ¿sí? Y lo nombra la Biblia, lo nombran los antiguos, lo nombran los más modernos, los científicos. Todos están hablando de esas memorias, de todas esas experiencias que vivieron nuestros ancestros. Ahora, ¿tenemos memoria de cualquier edad? Sí, la bioenergía dice que sí, porque podemos encontrar que hay memorias de miles y miles de años, ¿sí? Pero las que más nos perjudican en el diario vivir, en la cotidianidad, en lo que tiene que ver con el dinero, la pareja, hijos, ¿sí? Trabajo, todo lo más cotidiano, la salud, ¿sí? Tiene que ver justamente con lo que nuestros, estas cuatro generaciones sobre todo, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? También bis-tatarabuelos y mucho más, pero en mucha menor medida. O sea que la mayoría de los conflictos que son repetitivos en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, capaz que hubo un bisabuelo que tenía diabetes y salta y te llega a vos, y no encontrás la causa y no podés resolverlo y bueno, hay que quitar esa memoria, ¿sí? Todo eso que vivió ese ancestro para que puedas realmente recuperarte de eso llamado diabetes. Y así como cada título que le pusimos, ¿no? A estos desequilibrios energéticos. Por lo tanto, aquí vas a poder vivenciar tu limpieza, ¿sí? A través de toda una meditación guiada, obviamente que el que se lo descargue lo va a usar, me va a decir, ¿para cuándo me sirve? Para toda la vida también, como todo lo de la bioenergía aurea, ¿sí? Para toda la vida. Lo vas a tener ahora, lo vas a querer hacer dentro de un año, pasa un tiempito y lo vas a querer volver a hacer, porque no es una sola vez. Cada vez que vos lo hagas, algo distinto va a cambiar, ¿sí? Porque somos como capitas, ¿sí? Y nosotros no estamos tan preparados como para sanar todo de golpe. Por lo tanto, esto viene bien para irlo, ¿sí? Experimentando a lo largo de la vida. Por lo tanto, también se manda en formato de video para que puedan experimentarlo ustedes mismos, ya queda de ustedes, ¿sí? Muy bien. ¿Listos? Vamos, vamos aquí. La limpieza del transgeneracional, el árbol transgeneracional con bioenergía. A ver, a ver a quién va a ayudar más, a quién va a ayudar más. Bien. Como este es el último del día de hoy, todavía no vi quién es, quiero decirle a los demás, a todos los demás, que estén atentos. Por favor, estén atentos, porque no es lo mismo haber considerado, haber participado de un sorteo. Tengan en cuenta que cada vez que la Bioenergía Aurea hace un sorteo, hace una invitación, es para aportar prosperidad, ¿sí? Y lo hace para que vos aportes prosperidad a tu vida también, a tus seres queridos, ¿sí? Por lo tanto, no es solamente todo lo que vas a sanar, es todo el bien que vas a traer a los tuyos, ¿sí? Así que, bueno, antes de leer esto, los invito a todos que sigan esta página. Si no estás suscripto acá a CVEAU, en Facebook, ¿sí? Hacelo, para que estés al tanto de todas las promociones. Recuerda que falta un mes nada más para que empiece la clínica Escuela de Bioenergía Aurea. Pero bueno, todavía, si no tenés, si no está anotado en tu lista, en mi lista de contactos, tu nombre y apellido, no te lo voy a enviar la invitación, ¿sí? Vas a tener que estar atento acá por Facebook. Y otra cosa, si querés formar parte de esa lista de contactos para ser invitado a la clínica Escuela de Bioenergía Aurea, que estaría empezando dentro de un mes, por favor envía, ¿sí?, un mail a analistabionce arroba gmail punto com. Repito, analistabionce arroba gmail punto com. Para que ello te incluya en los invitados, en los clientes y te pueda invitar, ¿está bien? Muy bien, vamos a ver acá, ¿era quién salió? Bueno, lo siento mucho por todos los hombres que siempre están acá, pero bueno, ha salido otra mujer. A ver si se puede ver ahí. Se lee. Nora Martínez. Nora Martínez, entonces, se acaba de ganar, ella es de Argentina, ¿sí? Se acaba de ganar la limpieza del transgeneracional. Norita, como le decimos, felicitaciones. Dijo el destino lazar que a vos es a quien mejor le va a venir esta limpieza de árbol, así que bueno, felicitaciones a los ganadores. Y bueno, no me queda más que despedirlos, ¿sí?, y pedirles que compartan y sigan sumando. Y ojalá, en serio les digo, hola Marianela, bienvenida, ya finalizando, pero bienvenida igual. Muchas gracias por, a todos los que han enviado su experiencia. Muchísimas gracias, sí, espero realmente que puedan, puedan, ay, Salomé, no enviaste, qué lástima. Ay, qué hermosa. Mirá, aparece gente, bueno, muy querida, ¿sí? Atestigo que funciona, dice mi vida. Bueno, los que están, están y los que no están, ¿sí? Vamos, envíen su dirección de email, ¿sí? Porque no se puede poner en público para que no le escriba todo el mundo. A lo mejor alguien no quiere, ¿sí? El que quiera que lo invite a esta clínica escuela, créanme que va a cambiar, va a revolucionar todo. Los espero, ¿sí? Y espero sus mails. Le mando un beso enorme y muchísimas gracias por compartir, ¿sí? Por compartir su experiencia y su bioenergía conmigo. Saludos a todos.